Música Lo primero sería definir como lo decían si es un día o si es un fin de semana y que además no sean solamente los centros comerciales sino pues todo el comercio de la ciudad que se pueda hacer partícipe nosotros desde la Secretaría de las TIC les podemos ayudar en todo un tema de de medios de comunicación y redes, podemos hacer una campaña fuerte en todo lo que tenga que ver con redes y medios desde la fecha que ustedes propongan que es la mejor, porque decían que no puede ser tampoco de manera muy anticipada si creería que deberíamos encontrar algún tipo de logo o de hashtag que simbolice el evento, que lo podamos difundir durante redes ojalá lo pudiéramos pegar en las puertas de los almacenes de manera que la gente sepa este local comercial hace parte del Black Weekend si fuera un fin de semana, pero que la gente sepa este local hace parte de esto y aquí usted puede venir y va a encontrar buenos descuentos y al mismo tiempo se convierte en un compromiso el que lo va a hacer ponga un logo, una calcomanía algo donde usted dice estoy comprometido en el tema y también la gente lo identifica que aquí va a haber un descuento como que aquí estamos dentro de la calle exactamente, entonces desde unos días antes aquí vamos a estar y esos días que la gente sepa que ahí es y como digo podemos hacer eso, una etiqueta, un hashtag que nos ayude también en medios, en redes obviamente con todas las institucionalidades de la alcaldía de Cúcuta José de Carmen que todos los empresarios y todos los comercios de Cúcuta se puedan comprometer no sé si ustedes han pensado también en vincular los almacenes de grandes superficies o o sea ojalá fuera toda la ciudad y lananza y la y la y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina